No disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu calor, pero tu llevas también un ala sabor a mi Si me amaras mi presencia en tu vivir, bastaría con acercarme Y conversar cuanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mi Y no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo validad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá, tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mi